Una mujer de 71 años de edad fue agredida por su hijo, por lo cual fue detenido por policías de Zapopan en la confluencia de las calles Tarragona y Avenida Valdepeñas, en la colonia Lomas de Zapopan. Policías llegaron al lugar luego de que recibieron un reporte en el que se mencionaba que un sujeto estaba violento con su madre. Al entrevistarse con la mujer, los elementos se dieron cuenta de que presentaba una lesión por contundente en la frente. Ella manifestó que fue su hijo quien se la provocó, el cual se puso agresivo. La mujer fue llevada a la Cruz Verde Norte para que recibiera atención médica de especialistas. Al lugar también llegaron elementos de la Unidad para la Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Comisaría de Zapopan. En el sitio se encontraba el sujeto, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Tercera Guardia del Centro de Justicia para las Mujeres, informó Parnoti 13 e Elizabeth Ibal.